hoy es domingo julio 2015 y en este momento me encuentro en la zona de garcía nuevo león a unos 8 kilómetros hacia el sur de la ciudad del centro histórico de garcía y estoy recorriendo todo lo que es la zona que le llaman el volcán en este lugar es interesante ya que este sitio era un lugar donde acamparon o llegaban algunas tribus de los indígenas antepasados que habitaban este municipio de garcía cuenta el historiador de garcía y de brando garza por cierto ya ha fallecido que toda esta zona de el volcán que así le llaman existen este testimonios de las tribus que habitaban y que de alguna manera llegaban a este lugar y dejaban huellas o dejaban sus testimonios grabados en este tipo de piedras aquí este lugar hay este varias piedras 15 o 20 piedras que están grabadas por los los personas que venían de la zona de camole y más allá desde paredón cuahuila venían haciendo un recorrido y llegar hacia este punto en este lugar hace algunos años o muchísimos años este bajaba mucha agua desde arriba del lugar que le llaman el cerro la mota todo este bajaba agua y pues venían las tribus pues acampar o tal vez a cazar pero ellos dejaron testimonio en todos los grabados que hay alrededor de este lugar que en un rato más se los voy a mostrar cuenta el de brando garza el investigador y historiador del municipio de garcía que hace muchos años este este lugar era un sitio muy interesante ya que a veces hacían ellos ritos ceremoniales y dejaban sus testimonios en las diferentes rocas y este y este y eso daba una idea de cómo era su forma de vida aquí podemos ver el cerro del fraile nuevamente y allá a lo lejos se pueden apreciar las casas sin duda un lugar interesante para la gente que le guste venir a conocer garcía que quisiera conocer este lugar pues estamos a 7 8 kilómetros caminando hacia el sur del centro de garcía y vale la pena venir y estar presente en lugares que habitaron nuestros antepasados indígenas en el municipio de garcía nuevo león así es que la invitación es para que conozcan estos lugares conozcan las historias las leyendas del municipio de garcía y hay que visitar garcía gracias por escucharme